Bienvenidos a esta tarde 6 en punto, un espacio diseñado para compartir experiencias, herramientas, metodologías, ideas y vivencias para ayudarlo a crecer sus habilidades y capacidades técnicas, profesionales y de liderazgo. En esta tarde tenemos una sorpresa para todos ustedes, un invitado de talla también internacional, un gran colega y amigo. Sin embargo, antes de presentarme y darte la bienvenida, quisiera comentarles precisamente el objetivo de nuevo, recordarles el objetivo de este espacio. Haciendo a lo mejor un breve resumen en cuestión técnica o científica descriptiva del objetivo que perseguimos con este espacio que hemos diseñado y desarrollado, especialmente para ustedes, para poder crecer precisamente estas habilidades y capacidades técnicas, profesionales y de liderazgo. Normalmente cuando experimentamos algo en nuestro cerebro se crean diferentes patrones neuronales. Estos son muy distintivos y crean una cierta experiencia a través de estas vivencias que se implantan directamente en nuestra memoria. Si compartimos esta vivencia con otras personas, nuestros cerebros y nuestras neuronas crearán estas mismas conexiones neuronales y crean ciertos patrones, lo que da lugar a una memoria colectiva e incrementa un vínculo social dentro de un grupo. De ahí es que nosotros, y aparte de esta breve descripción, nosotros creemos y estamos totalmente convencidos de que estos espacios nos ayudan a incrementar nuestras capacidades, nuestras habilidades que al día al día nos pueden servir para incrementar precisamente nuestra personalidad y nuestras capacidades como individuos y dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras empresas, pero también dentro de nuestras familias como individuos. Entrando un poquito en el tema, les quiero comentar también acerca de este entorno, de este nuevo mundo hipercambiante que tenemos, que nos ha tocado también la fortuna, creo yo, de vivir ahora precisamente con todas estas vicisitudes y circunstancias que nos rodean, porque vamos a hablar enfáticamente de este tema, de la ética bajo diseño, donde sabemos y conocemos que las decisiones tomadas en una compañía, en una organización, en una empresa, circulan cada vez más cerca de la frontera de lo ético, saber qué es ético y qué no es ético, ya que en ocasiones esto trastoca lo incorrecto, va impulsado por un bloque hegemónico que concibe como una única responsabilidad la generación de utilidades. En las últimas décadas podríamos decir que México y Latinoamérica en diferentes regiones y países hemos experimentado cambios realmente trascendentales, acontecimientos que han afectado el desarrollo económico, social y cultural de nuestras naciones, de nuestras sociedades, y dejan atrás la consideración de ser países con menos corrupción. Actualmente, en estos últimos dos años, podríamos decir, se ha incrementado mucho la preocupación, las legislaciones y el interés de las personas y de las empresas en poder adoptar estos tipos de programas de compliance, o mejor conocido como integridad empresarial. Esta tarde me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro invitado, estrella también internacional, Patrick Haines. Muy buenas tardes, Pat. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos los que están escuchando a nosotros hoy. Muchas gracias, Pat. Y antes de iniciar con este tema también tan apasionante y tan interesante, quisiera platicarles brevemente acerca de la experiencia profesional de Patrick. Y también antes me gustaría también de entrar al tema ya de lleno de la ética bajo diseño. Que nos pudieras platicar un poquito, Pat, acerca de tu experiencia, cómo llegaste a todo este mundo de corporate governance, de gobierno corporativo y también como oficial de cumplimiento. Actualmente, quiero mencionarles que Patrick Haines es jefe de gobierno corporativo y oficial de cumplimiento regional para la región de América, en una corporación transnacional en los Estados Unidos. Comenzó su carrera en la Oficina de Información Corporativa y Cumplimiento a finales del 2017. También fue responsable de la implementación de la política anticorrupción en Siemens para el programa en México y en varios países centroamericanos y del Caribe. Desde el 2019, en su rol de oficial de cumplimiento, Patrick fue responsable del programa de cumplimiento basado en la identificación, protección, detección y respuesta y recuperación, combinado con integridad, respeto, pasión y sustentabilidad. En estos medios, Patrick Haines define el cumplimiento como función proactiva que establece un equilibrio entre derecho, ciencia de procesos, comportamiento e inteligencia artificial incluida. Actualmente, como les mencionaba, es oficial de cumplimiento regional para la región de Américas y desde octubre del 2017 también es jefe de la oficina de corporate governance. Ahorita igual te voy a agradecer si me puedes platicar un poquito acerca de la función en esta oficina. Patrick Haines también es miembro director de los Comtes de Realidad Digital y Estándar P7008. Además, también es autor de los libros Filosofía Empresarial según el Sofrari y La Ética Empresarial del Mañana. Philip Dick contra Edward Denning. Muchísimas gracias de nuevo y bienvenido, Patrick. Muchas gracias, Gustavo, por la bonita introducción. Bien, tenemos una hora hoy, entonces puedo empezar. ¿Cuál es el inicio? Obviamente, yo soy de Alemania y fui a México por causas privadas. Encontré a mi esposa, que es mexicana, por eso me fui a DF. Primero tuve que aprender el idioma naturalmente, entonces tuve clases de español de lunes hasta viernes. Y fui buscando trabajo y como alemán tuve la oportunidad de entrar a Siemens. Y aquí fue primero en la oficina CIO, como se estaba llamando, Corporate Information Office. Eso fue como en la mitad de 2007. Como tal vez recuerden, Siemens en ese tiempo tuvo sus casos de corrupción a nivel global y estaban con la idea de implementar un nuevo proceso, programa, sistema de compliance eficaz. Sí, existió compliance antes en Siemens, pero fue como más como un rol adicional y eso no estaba funcionando como hemos visto. Entonces, he entrado en compliance al fin de 2007 como Implementation Manager. Entonces, mi función fue de implementar los controles de compliance, las herramientas de compliance, primero en México y después también en los países de Centroamérica hasta la República Dominicana. Fue una experiencia única, quiero decir, porque recuerdo los días hasta la noche en las salas de guerra, como se llama War Rooms, donde estuve juntos con mis colegas de Price Waterhouse. Fuimos revisando los controles, hablando con la gente, con los responsables, los dueños de los diferentes departamentos. Entonces, fue como un crash course de compliance, único porque creo que ese caso de Siemens está histórico, como tal vez hoy también el caso de Odebrecht, por ejemplo. Y también tuve la oportunidad de visitar las diferentes localidades de Siemens en todo México. Hasta tuve la oportunidad de visitar casi todos los países de Centroamérica hasta la República Dominicana. Entonces, una experiencia única. Y hasta tuve la oportunidad de visitar casi todos los países de la República Dominicana. Como 10 años viviendo en México, me han preguntado si venía a Estados Unidos. Entonces, me fui aquí. Y afortunadamente todavía tengo la responsabilidad para nuestra oficina en México. Por eso sigo en contacto con el país, veo las noticias y afortunadamente todavía tengo la oportunidad de viajar por negocio también a México. Perfecto, muy bien, Patrick. Sí, de hecho, hemos coincidido ya precisamente aquí en un foro que organizamos en el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento en el Seminario Internacional. Esto fue en el 2019. Así es, que estuvimos aquí, que estuvimos físicamente en México acompañándonos para este evento. Perfecto. Patrick, me gustaría también, antes de entrar al tema, si nos puedes platicar un poquito acerca de qué hace un comité de realidad digital. Mencionas ahora precisamente con estas actividades y creo que va a ser un tema interesante también para compartir con nuestro auditorio. Sí, obviamente esto no es relacionado a mi rol de Governance, Risk or Compliance, pero basado en mi interés en la inteligencia artificial. Hay una organización a nivel mundial muy conocida, el IEEE, que está incluyendo expertos de diferentes industrias, prácticamente ingenieros, pero también personas con otros backgrounds. Y analizamos juntos, hay muchos, muchos diferentes comités y soy miembro de Digital Reality. Y aquí es como un pequeño think tank, viendo cómo va a desarrollar el futuro. O, por ejemplo, hemos desarrollado cada año un White Book con nuestras ideas. Vemos qué va a ser implementado en las empresas, pero también en la vida real de cada uno de nosotros. Como Virtual Reality, los famosos viaglases, por ejemplo, pero también Mixed Reality, como tal vez muchos de nosotros conocemos, el juego de Pokémon, donde tú estás caminando con tu iPhone por las calles y ves los Pokémon para colectarlos. Y el punto interesante aquí es, tú ves el carácter virtual, el Pokémon, pero juntos con la cámara, entonces ves la calle donde están en 3D esas figuras. Y eso también tiene naturalmente muy interesantes aplicaciones también para el negocio. Y tengo mi background más en comportamiento humano, entonces para mí interesante es cómo es la relación de humano con esa nueva realidad, cómo eso va a influir a todos nosotros. Y aquí con la idea de ética y el cumplimiento, cómo podemos asegurar que esa tecnología no va a reducir a mí como humano, como tal vez han escuchado el caso de Amazon, que tiene sus warehouses donde los trabajadores casi son controlados por una inteligencia artificial y si tú tomas demasiado tiempo, pausa, la inteligencia artificial te puede casi automáticamente terminar tu contrato con la empresa. Entonces la idea es que nosotros somos un equipo, como tal vez yo como humano, como mi perro, que yo soy el alfa y yo tomo las decisiones, pero la inteligencia artificial como el perro en ese caso me ayuda, me proteja. Pero sabemos también todos de nosotros que tenemos un perro, naturalmente los animales también pueden manipular a nosotros, ponen sus ojos grandes para recibir más comida, etc. Entonces eso queremos evitar con los algoritmos que ellos van a manipular a nosotros. De verdad, nosotros nos quedamos humanos y tenemos la tecnología como ayuda, pero no somos la ayuda para la tecnología. Perfecto. Es un tema muy interesante también. Sí. ¿Y cómo se va desarrollando? Bueno, ahorita tocaste un ejemplo, pues yo creo que ahora todos estamos viendo y viviendo precisamente de cómo se manejan los almacenes, por ejemplo, con Amazon, que ya todo está automatizado desde que el usuario, el cliente hace un pedido, se detona la entrega, el cobro. Sin embargo, hay una infraestructura para tener todos los productos disponibles precisamente desde el origen. Entonces es un tema realmente muy emocionante, muy apasionante. Definitivamente creo que es un tema que pudiéramos tocar también en un espacio diseñado para hablar de estos retos que nos preparan y precisamente con la ética empresarial y precisamente con la ética empresarial y la ética humana, ¿no?, para todas las aplicaciones de las tecnologías. Sí, correcto. Sí, correcto. Y aquí tenemos el riesgo, vimos que los algoritmos son mejor en espacios limitados, como primero la computadora ha ganado contra Kasparov en chess. También es un juego muy complejo, es un espacio limitado y después compradores están ganando en otros juegos, como en Go, un juego asiático más complejo como chess. Además están ganando en los juegos compradores y vemos aquí la situación de un almacén. También, por ejemplo, también un almacén muy grande es un espacio limitado y los trabajadores en un almacén tienen responsabilidades limitadas. Entonces aquí tal vez un algoritmo puede ser mejor como manejar todo eso, el almacén incluyendo los humanos. Naturalmente ese tiene el gran riesgo que va a dehumanizar el espacio, el trabajador no tiene más oportunidad de hablar con su jefe humano y solamente todo está basado en sus resultados. Entonces es naturalmente un espacio menos humanos, por eso es muy importante que todos están diciendo, todos los expertos, que ahora no basta ir a la escuela, ir a la universidad tal vez, pero tú tienes que continuar aprendiendo independiente de que estás en tu posición. Entonces es la nueva responsabilidad de nosotros de tomar cada año nuevos cursos para aprender nuevos cursos. Si no, con la automatización hay el riesgo que nuestro trabajo no es necesario dentro de la empresa o tal vez como un trabajador de almacén que sigue en la empresa porque el humano así puede ser más barato como el robot, como tal vez recuerden el robot Sofía que parece como humano, pero esta tecnología está muy caro y tal vez puede ser que el humano más barato como la tecnología, pero en este caso no va a ser bonito para el humano naturalmente. Sí, realmente no va a tener una imagen humana, hemos visto que ahorita, de hecho sí, en muchos países asiáticos y europeos principalmente ya cuentan con robots. Yo tuve la experiencia precisamente en un hotel que ya todo está automatizado, ya hay robots, ya la recepción, pues ya te recibe también una máquina a través de un iPad, un iPad. Sí, ya tienes tu recepción y todo, te entregan tu llave, ya todo está automatizado y hemos visto también muchas cafeterías, ya actividades más rutinarias en la vida, ya estamos viviendo que esto es una realidad. Es un tema realmente importante y apasionante y te lo agradezco también que nos lo compartas, Pat. Y me gustaría empezar con el tema de esta tarde, entonces, de ética bajo diseño, ethics by design. Esto es un tema interesante y esto viene muy alineado precisamente con una de tus obras, uno de tus libros que también compartiste igual y también al final de esta plática podríamos conversar un poquito acerca de tus experiencias y cómo las plasmaste en este libro. Porque realmente a mí me ha gustado mucho y se los voy a enseñar también a nuestros, a nuestra audiencia, creo que ahí está, a ver, ahí está el libro, Business Philosophy According to Enzo Ferrari, por Patrick Hens. Entonces, básicamente, sí, es una obra muy interesante porque contiene realmente muchas recomendaciones que podemos nosotros adoptar no solamente en nuestra vida profesional, sino también en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en las relaciones que tenemos interpersonales, es muy interesante. Patrick, ¿cómo surge esta idea o cómo lo has conceptualizado precisamente para hacer un programa de ética empresarial bajo diseño? Sí, entonces, un tema es que, por eso, afortunadamente, yo puedo usar mi fondo un poco de comportamiento humano, es como el famoso B. Edward Stemming, fui un consultor para negocio, pero también fui de parte de ingeniería, de estatística, y ha trabajado muchos años en Japón, y famosamente él ha dicho una vez, un mal sistema va a ganar contra un buen humano siempre. Y eso también es importante para compliance, porque yo sé que estoy implementando un sistema de compliance que está muy fuerte, teniendo todos los riesgos, pero es súper burocrático, así voy a demotivar a mis empleados, prácticamente si no entienden por qué tenemos todos los procesos, ellos van a sentir dehumanizados, como hemos hablado con Amazon, es muy similar, y así naturalmente yo voy a provocar que la gente vaya a buscar tratar de violar mi proceso para encontrar los famosos loopholes, que para cumplir con las palabras, pero no con la filosofía, porque no entienden por qué tenemos toda la burocracia, por eso siempre tengo que revisar mi programa de compliance, mi sistema de compliance, sí, 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 estoy dando respuesta a todos los riesgos que hemos identificado, pero también asegurar que no estoy implementando más de eso, porque si yo, entonces, la idea es que tengo un sistema suficiente fuerte para adresar los riesgos, pero también non-biocrático como posible, para no desmotivar a la gente. Y también es importante que yo sea transparente con las colegas que entiendan qué es el sistema de compliance, que estoy comunicando normalmente en el curso básico de compliance, pero también por qué lo tenemos. Y eso no es realmente relevante para la generación Y y Z, pero todos nosotros estamos caminando, no basta que sabemos qué tenemos que hacer, pero queremos entender por qué hacemos, cómo es aquí compliance relacionado a mi trabajo particular, cómo compliance está ayudando a mí mismo. Entonces, eso tratamos de hacer, cumplir con la implementación de la función governance, risk and compliance, sigue así, como también existe en otras empresas, creo, por ejemplo, también en Volkswagen, tengo así ahora. Entonces, R está incluido, el riesgo, yo como compliance tengo que entender los riesgos de compliance, y también naturalmente del resto de la empresa, y estoy responsable que la gente no solamente cumple con los procesos de compliance, pero también con los otros procesos que tenemos dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque un empleado está violando los otros procesos, digamos los procesos de viaje, y están aprendiendo que no pasa nada, hay un nivel de impunidad. Están viendo, eso es mucho más fácil de violar el proceso como cumplir con el proceso, y naturalmente eso está aprendido y vaya a tratar de usar la misma estrategia también con los procesos de compliance, tratar de violarlo porque hace la vida más fácil, hasta el empleado se sienta más inteligente con los colegas que cumplen con todos los procesos, y tiene mucho más trabajo con eso. También aquí tendríamos el nivel de impunidad, naturalmente agarraría eso con las leyes del país, las leyes de México, incluyendo las leyes de anticorrupción, y así naturalmente como la empresa, como somos responsables para nuestros empleados, tenemos la responsabilidad, significa que las multas sean contra nosotros también como empresa, y como compliance officer, tengo que proteger la empresa, primero, pero también eso significa que yo estoy protegiendo a todos los empleados, porque tenemos las multas milionarios, significa la empresa falta dinero para invertir en nuevas tecnologías, o falta dinero para pagar sueldos más atractivos. Entonces, creo que tenemos esa relación, y es importante que no somos dentro de nuestros silos, en nuestros departamentos, pero tenemos también los ojos abiertos para entender cómo los procesos de compliance interactúan con los procesos de finanzas o de TI, por ejemplo, porque todos tienen una interacción, entonces yo como compliance officer no basta solamente pensar en compliance, pero tengo que entender cómo son las interacciones con los otros departamentos. Claro, fíjate que en las últimas sesiones también que hemos participado y compartido con algunas otras organizaciones, nuestros colaboradores y aliados en Latinoamérica, ha habido ciertos temas que son recurrentes, por ejemplo, cómo poder implementar y diseñar un programa de compliance o de integridad empresarial, hecho a la medida de las necesidades y calibrado al mundo real donde se mueve una empresa, una organización, una institución. Muchas, pues bueno, muchas actividades que hemos visto, y esto también son casos reales, únicamente hacen un copy-paste, ¿no?, de un código de ética, de un código de conducta, implementan una línea de ayuda, a lo mejor nada más a través de un correo electrónico o de un número de teléfono, pero no tienen ese conocimiento las empresas o las personas que implementan estos programas para ver el impacto que tiene una implementación que no está hecha a la medida a una realidad comercial, social, de desarrollo que pueda tener una organización. Por eso es de que es importante el desarrollo y conocer primero a la organización y saber exactamente qué es lo que persigue, qué es lo que va a hacer y cómo compartirlo, ¿no? Ahorita mencionabas precisamente de algunas actividades desde el director general, el presidente, el CEO, hasta otros comités y cómo permearlo a toda la organización. ¿Cuáles serían algunas de las principales sugerencias o recomendaciones, Patrick, para hacer una adecuada planeación para una buena adopción o una eficiente y exitosa adopción de programas de compliance de las organizaciones? Sí, naturalmente, lo importante primero es entender la empresa, entender cómo la empresa está funcionando oficialmente y no oficialmente. Tienes que ver cómo son las interacciones dentro de las personas, dentro de los departamentos. Entonces, si es posible, sería bien tener a alguien aquí que tenga un poco de experiencia en la empresa para saber cómo son las maneras de trabajar aquí. Muy relevante para compliance es conocer el negocio. Entonces, compliance no es, o compliance o ethics in compliance, sustentabilidad, etc. La función ahora tiene muchos nombres porque muchas veces está combinado con otras funciones, pero siempre relevante es que no es un trabajo solamente en tu oficina, con la puerta cerrada, pero deberías convivir con los colegas de negocio, tendrías que viajar un poco cuando es posible de nuevo para conocer las plantas y las oficinas de ventas, etc., porque tienes que de verdad saber qué hacemos, cómo ganamos nuestro dinero, cómo piensan nuestros empleados. Eso también, mi recuerdo, puede incluir que tú estás unos días, tal vez, indo juntos con unos colegas de ventas, conociendo a unos de los clientes de tu empresa. Yo he hecho eso una vez, prácticamente viajando por Puebla, Veracruz, y recuerdo que hemos hablado con clientes y fue muy bien visto que también alguien de ética y compliance fue viajando y tuve, no solamente, que una vez al menos no solamente hablas sobre el negocio, pero también para temas de ética. fue muy interesante también para mí escuchar que esas empresas pequeñas, unas veces empresas de 10 hasta 30 personas, por ejemplo, están haciendo internamente, por ejemplo, que el dueño una vez por mes hace una junta, habla sobre un valor, un tema de ética, o me han explicado cómo ellos estaban, cómo ellos estaban reaccionando contra las presiones de corrupción, porque para muchos, prácticamente empresas familiares, es un tema de sobrevivir. sabemos si pagas una vez 100 pesos, la próxima vez te preguntan por 200, después 1000 pesos, cada vez te preguntan por más y más, hasta alguien me ha dicho, un dueño me ha dicho que no voy a empezar eso, porque si no, al fin todas las ganancias son para ellos y no más para mí o mi familia. Entonces, creo que es muy importante detener esa relación con la realidad de la empresa. Y otro punto importante es, si tú trabajas en compliance y tengas la tarea de implementar compliance, sería muy bien, muy importante que tengas un poco de conocimiento sobre project management. Eso fue una buena cosa, trabajando en Siemens como compliance officers, fuimos juntos con los project managers en los entrenamientos y certificaciones de project management para aprender todos los hard and soft skills tunisitas para implementar y ejecutar un proyecto. Y eso es más o menos el mismo, independiente si tienes un cliente externo o un cliente interno, como en el caso de compliance. Perfecto, sí. De hecho, hemos visto muchas situaciones y muchos ejemplos muy similares y tocas una parte de los negocios también muy interesante, que son las empresas familiares. Toda esta organización y la estructura son diferentes con las estructuras y las organizaciones de otras corporaciones que tienen una estructura mucho más corporativa, por llamarlo de esa forma. Es muy interesante también lo que mencionas acerca de lo que es la ciencia de procesos. Ahorita mencionaste también una de las capacidades o conocimientos que debe tener un eficiente oficial de cumplimiento. Es precisamente como gerenciador de proyectos, como el project manager. Y esto precisamente para coordinar actividades que son multidisciplinarias, con diferentes áreas dentro y fuera de la empresa. También se reporta mucha información con clientes, proveedores, con oficinas de gobierno, con los mismos accionistas. Entonces, esto es muy interesante precisamente conocerlo para poderlo implementar. Te voy a agradecer también, si me puedes platicar un poquito. Fíjate que hemos estado platicando también anteriormente y les comento también a nuestros asistentes. Hemos estado platicando acerca del liderazgo, cómo poderlo implementar, este liderazgo basado en integridad, porque es uno de los temas más importantes. Si nosotros tenemos una estructura corporativa a través de la implementación de distintas herramientas y metodologías legales, pero también internas en una empresa a través de políticas y procedimientos, es muy importante que esté alineado al liderazgo corporativo, de qué es lo que se dice, qué es lo que se hace, lo que se permea con acciones reales, concretadas precisamente por la administración o la alta dirección de las organizaciones, inclusive los mismos futbolismos. Todo esto se va permeando, es parte de nuestra moralidad que vemos en las empresas, los valores, la cultura. Aquí, algunos de los ejemplos que hayas tenido precisamente, Patrick, sobre el liderazgo basado en la integridad para poder implementarlo y que esto realmente sea un programa eficiente de compliance. Sí, hablamos sobre empresas pequeñas, como ejemplo también en el caso de Ferrari. Enzo, al inicio tuve su pequeña empresa porque tuve un sueño, tuve el sueño de construir el coche más rápido del mundo, un coche que es casi volando por las curvas. Entonces, eso fue su sueño. No ha creado la empresa para tener ingresos para él o su familia, pero tuve ese sueño y gustaría que eso no solamente se quede su sueño, pero también puede ser realizado en el futuro y que la empresa se quede en el futuro y es el proyecto de ofrecer los cargos veloces. Entonces, importante es que prácticamente recibimos todas las empresas globales, grandes. Al inicio fue un fundador con un sueño. Es muy interesante. Hemos hecho una pequeña investigación también en el ramo de Fórmula 1 que hemos visto el fundador de Daimler-Benz, Gottlieb Daimler. Vimos su Giro Honda, el fundador de Honda, en su Ferrari. También hemos visto Bruce McLaren, por ejemplo, una empresa de Inglaterra. Y vimos que los valores como integridad, sustentabilidad, sueños, pasión, es universal, independiente, si vengo de cultura alemana, de cultura latina, como Ferrari, o de la cultura japonés. Entonces, eso fue un resultado muy interesante. Si vemos los casos de corrupción, como ejemplo en Siemens, también en Siemens tuve el fundador famoso, Werner von Siemens, que tuve el sueño y también tuve la visión de sustentabilidad. Pero muchas empresas después, tal vez no muchas, pero unas empresas después de 50 o más años han desaparecido, han perdido un poco el camino, la visión de su fundador. Entonces, revisamos primero a las empresas chiquitas. Si tengo la empresa de Enzo Ferrari en el primer año, aquí todavía no ha existido procesos, políticas o un código de conducta, como existe ahora. Esto puedes ver en el internet, por ejemplo. Pero eso es porque todavía tuvimos 10 o 20 empleados y todos pueden hablar personalmente con el gran dueño, con Enzo. Y él estaba explicando cómo él quiere las cosas, explicando qué es su visión para la empresa. Pero después la empresa está creciendo. No es posible de siempre hablar con el gran jefe y preguntar cómo es tu visión, cómo son tus valores. Por eso es importante crear un código de conducta, tal vez definir qué son los valores de la empresa y empezar de documentar los procesos para explicar cómo las cosas deberían ser hechas. También es no posible hablar con el jefe, con el dueño, el CEO o quien sea. Naturalmente, siempre tú estás viendo a esa persona, observando. Y aquí tú ves el famoso turn from the top, como hemos discutido en la última... ¿Qué es lo que significa para mí? De solamente que el CEO o el dueño está diciendo, escribiendo en el newsletter, porque hay muchos temas importantes. Hay sustentabilidad, hay compliance, hay ética, hay seguridad, que sea. Entonces, el dueño tal vez en una semana habla sobre compliance y en otro sobre seguridad de la planta. Pero lo muy importante es cómo esa persona está conduciendo el negocio. Cómo son las decisiones, cómo lo veo. Cómo veo que él está actuando de una manera ética o no. Entonces, eso es, creo, el punto más importante del sistema de compliance. Puedo tener los procesos más eficazes, más bonitos. Pero se ve que mi jefe, que puede ser el CEO o también otro nivel de management, un poco más abajo, se ve que son personas éticas. Entonces, prácticamente automáticamente yo voy a conducir de una manera ética. Por eso, ese turn from the top, que incluye todas las acciones del manager, son demasiado importantes. Oye, Gustavo, no te puedo escuchar. Perdóname, aquí estamos ya de nuevo. Estábamos platicando hace poco precisamente de este tipo de ejemplos, de las actitudes y las acciones que tienen los directivos. Hay una frase que se empieza a permear mucho o a comunicar mucho en otras organizaciones. Ya tiene algunos ayeres que la hemos estado escuchando y compartiendo, que es precisamente que debe de coincidir el TOC con el WOC. Lo que se dice con lo que se hace. Aparte de lo que está establecido, o sea, las leyes precisamente por eso están. Las políticas y procedimientos también. Ya está escrito esto como en la ley y no hay una forma en cómo poder hacer lo contrario. Precisamente por eso están establecidas como tales. Cuando se hace algo totalmente diferente a esto, y más cuando es algo diferente a lo esperado por la moralidad que tenemos como individuos, o inclusive también comercial, tenemos ahorita muchos casos. No has mencionado varios. Mencionaste también algún caso brevemente de Volkswagen. Mencionaste también la situación que pasó con Siemens en algún punto también, cuando estabas, me parece que en México. Sin embargo, todo esto es muy importante porque los directivos deben de considerar de que no importan los documentos que tengas, la inversión que hayas hecho, inclusive hasta en un sistema para implementar un programa de compliance, si tu equipo directivo y gerencial no comparten estos valores y una cultura de integridad en la organización. Platicábamos también, Patrick, por ejemplo, y esto platicando también con nuestros asistentes, de un ejemplo que tuvimos de varios directores generales, que ellos son los que empezaban a hacer estos negocios con oficiales de gobierno en diferentes países, inclusive, donde los invitaban a asistir a estos eventos de Fórmula 1, a conciertos, pagos de hotel, con hospedajes, comidas, y no solamente para ellos, sino también para su familia, o sus parejas, o las personas que los acompañaban. Eso también se da mucho, de forma internacional, inclusive. ¿Qué puede hacer un oficial de cumplimiento, un colaborador, un empleado, ya sea del área de ventas o de marketing, inclusive, porque también están dentro de estas situaciones, un abogado interno, el área legal o de compliance directamente, cuando ven que sus directivos, el director general, el CEO o presidente, están envueltos en este tipo de situaciones, que potencialmente van en contra de un código de conducta. Sabemos que cuando se levanta la mano, cuando se reporta en estas situaciones, pues los empleados pueden sufrir estas represalias. Inclusive sabemos de muchos casos que han sido despedidos. Entonces, en este caso, en este tipo de situaciones, ¿tú qué sugerirías hacer? Porque esto va muy de la mano con el liderazgo de las empresas, de las personas, y también con el código de conducta y con el corporate governance, con el gobierno corporativo. Sí, buen punto. Solamente para el comentario al inicio, de tu comentario, turn from the top es el punto más importante, y por eso también un sistema de compliance también tiene un control para, digamos, documentar qué estoy haciendo mi top management para exactamente dar ese ton from the top. Compliance no es la responsabilidad del compliance officer, ni es solo la responsabilidad del CEO, es la responsabilidad de todos que trabajan en la empresa, pero naturalmente el nivel más alto tiene responsabilidades más alto, como ya aprendimos de Spider-Man, naturalmente. Entonces, como mi función como compliance es, porque también depende un poco del carácter del CEO, o el turn y unos son muy activos, otros son más personas más introvertidos, entonces también yo naturalmente pude ayudar y debe de ayudar mi management para dar el turn from the top, para dar unos ejemplos que tú puedes hacer para dar ese turn from the top. Puede ser un newsletter, puede ser unos speeches, videos, tú puedes hacer una, si tú tengas una empresa grande, tú puedes hacer una feria de compliance donde tú tengas unos juegos para comunicar el mensaje, entonces así ayudo como compliance officer al management de dar ese turn from the top. Ah, ok, pero de regreso a tu pregunta, un punto importante aquí, creo yo, es tú también no puedes solamente revisar qué quieres dar a mi cliente o cualquier otra parte externa, es para entender el nivel de la persona, digamos, es una persona de un nivel más bajo, naturalmente una invitación al Grand Prix de Fórmula 1 de México es tal vez no adecuado, prácticamente yo no estoy activo en el ramo de Fórmula 1, pero digamos, si estoy dando la invitación a Carlos Slim para ver el Grand Prix de México, no veo un problema, porque soy seguro, él puede ir también sin mis tarjetas, mi invitación, sin problemas, casi poder, no sé, comprar todo el evento. Entonces, lo importante es quién soy yo, cómo es mi nivel dentro de la empresa, quién es el nivel de la persona a quién estoy dando la invitación, y naturalmente, qué es la invitación, pero digamos, independiente de eso, qué es el nivel a quién quiere dar la invitación, creo, unos eventos son un logo independiente, si tengo aquí Bill Gates, Carlos Slim, Jeff Bezos, o quien sea, esos sean como normalmente eventos de Fórmula 1, Super Bowl, final de fútbol, pero honestamente, siempre hay unos argumentos de ventas, por ejemplo, unas empresas tienen un espacio cerrado en el estadio Azteca, y recuerdo que han mandado invitaciones a los famosos, a los conciertos como de YouTube, que tienen un valor muy alto, y otro punto interesante es la persona para quien dando la invitación, qué es el valor, es el fan número uno de YouTube, o es una persona que, sí, está disfrutando de ir al concierto, pero a pesar de eso, no importa si es YouTube, si es cualquier otro grupo, creo importante es tener una política que claramente defina los valores, que sea, no sé, máximo 50 dólares, sin aprobación, o digamos 100 dólares, con la aprobación del CEO, compliance, etc. y, como dije, muchas veces es caso para caso, y aquí el compliance officer debería tener argumentos para hablar con el colega de ventas, primero, si alguien pregunta, ¿yo puedo hacer esa invitación, ese regalo, sí o no? Lo que trato de hacer primero es dar regreso a la pregunta, ¿qué piensas tú? si no tenemos una política de compliance, ¿tú harías sí o no? Y muchas veces aquí ya tenemos la respuesta, el empleado piensa que no es adecuado, y entonces aquí la respuesta es por qué preguntas a mí, porque unas veces parece, el empleado piensa, está prohibido, pero tal vez, no sé, el compliance officer tenga un mal día y diga que está ok, una cosa así. Exactamente. Y es complicado, ahí fíjate que tienes, tienes la razón, porque si el oficial de cumplimiento necesita tener un bagaje de información, conocimientos, muy amplio, desde legal, organizacional, conocer la organización y con los directivos y con las personas de ventas, de finanzas, de todas las áreas, para tener, incrementar esta sensibilidad y conocimiento del negocio. Sabemos que ahora estas políticas, gastos de viaje, de gastos de hospitalidad, de patrocinios, de donaciones, están reguladas ya por las leyes internacionales y nacionales. Cada país en Latinoamérica también tiene leyes específicas que obligan a las empresas a encuadrar sus programas de compliance con la ley, precisamente para que no sea tomado como un acto que potencialmente pueda ser considerado como corrupción, soborno, cohecho, inclusive, ¿no? hay muchas ya consecuencias legales y están tipificados estos actos ya como delitos como tal. Entonces, es muy importante que lo consideren también nuestros asistentes en el diseño adecuado de un programa de compliance. Y, Patrick, entrando a la recta final de esta sesión, de esta tarde, me gustaría también que nos pudieras compartir un poquito acerca de una experiencia en la implementación de estos sistemas o en tu carrera profesional que haya marcado una huella positiva o que haya sido el parteaguas. Por ejemplo, a mí me gustaría que nos compartieras a lo mejor qué fue lo que detonó que pudieras hacerte tiempo para escribir pues estos libros, estas obras que nos compartes también con tus experiencias y vivencias. Y a lo mejor otro ejemplo en una empresa para que hayas tú logrado algo que te haya, que haya sido muy satisfactorio para ti y para tus empleadores. Primero, por un segundo, quiero regresar a las Gifts and Hospitality. Entonces, sí, hay mucho gris, pero también es importante tener unas definiciones claras como el límite son 50 dólares sin aprobación solamente para ejemplo o 100 dólares eso es solamente si tú vas a casa matriz para recibir una aprobación. también hay muchos casos gris que ayuda a tener una política clara. Eso para todos los tópicos, una política clara está ayudando. y además de las diferentes definiciones afortunadamente si hablas con los colegas normalmente 99% tienen sentido común y saben qué está bien y qué está mal. Entonces, no siempre hay tan muchas discusiones entre compliance y digamos ventas. Y eso también ya hablando para los logros de implementación de compliance y creo es un buen logro es que las personas entienden que somos al mismo lado que jugamos en el mismo equipo y creo en un país como México un país con un nivel más alto de corrupción tenemos una ventaja porque todos nosotros sabemos qué son los malos efectos de la corrupción de nivel más alto la persona más baja en la empresa vemos en la estructura vemos las calles o vemos con la calidad de escuelas públicas o muchos otros efectos como eso afecta negativamente a nosotros entonces eso me hace más fácil de motivar a las personas de cumplir como tal vez un país de riesgo bajo como en Estados Unidos donde sabemos que existe corrupción pero solamente lo vemos en el TV no nos afecta afrontamente en la vida privada entonces creo uno de los locos más importantes es de implementar compliance y también sea estricto con la implementación de compliance porque tenemos que tener reglas pero las personas tienen que entender lo que las reglas son menos para limitar a ellos pero más para definir el espacio seguro donde ellos pueden desarrollar a sí mismos y saben aquí son protegidos para actuar como agente de ventas empleado de ventas o cualquier cosa que saben aquí si hago todo eso aquí son protegidos incluyendo que yo como compliance officer puedo proteger a ellos contra management si es necesario entonces eso es importante de ser muy claro con las colegas si yo implemento compliance eso es para proteger la empresa proteger a ti como empleado muchas veces hay una discusión compliance es la policía si o no creo no es la función primero porque primero queremos proteger a las personas evitar problemas pero tenemos que ser honestos también con nosotros parte de nosotros también significa que somos la policía hasta que somos como tal vez como pasado en nuestra investigación que hemos que separar un empleado de la empresa y todos sabemos qué son las funciones qué son las reglas normalmente es posible de crear una buena relación con los empleados independiente del nivel de la persona porque saben por eso estoy aquí para proteger a ti pero si tenemos mala persona también saben que hay consecuencias y hablando sobre la implementación importante si tenemos procesos de recursos humanos que estoy con el jefe de recursos hermanos y pensamos juntos cómo es el proceso que es no tan biocrático no queremos hacer más problemas a la gente pero que también está suficiente estricto para reducir los riscos que hemos identificado y si tú eres abierto con las personas que tú muestras respecto a las personas y de nuevo tener procesos eficaz no biocrático es un dar respecto a las personas te regresan respecto a ti para tu función y así creo que tú puedes tener una relación muy buena entre ética y compliance y el resto de la empresa perfecto coincido contigo patrick fíjate que la función de cumplimiento va un poquito más allá de ser policía porque considero yo que si en efecto pero las policías van más allá como van vigilando el orden que se cumplan las normas las leyes las políticas los procedimientos y hay otra policía que investiga y que reporta estos hallazgos que se originan en una investigación entonces el oficial de cumplimiento tiene también estas funciones y responsabilidades pero va más allá en cuestión de la prevención de implementar un programa hecho a la medida y calibrado al mundo real de nuevo para las empresas te agradezco mucho por estos últimos comentarios y si quieres para cerrar patrick te agradecería si nos puedes compartir esta experiencia que haya marcado tu vida y a lo mejor esto cuando pudiste escribir este par de libros creo la mejor experiencia para compliance officer es que alguien esté no solamente de acuerdo pero también que tú puedes motivar a la gente también sea más activo en el ramo de ética y compliance prácticamente hablando con externos fue interesante que tú estás hablando qué hacemos nosotros explicando qué ellos hacen una vez me recuerdo que hemos hablando con un agente de ventas una persona muy ética entonces yo no estuve motivando a la persona que sea más ético pero después de una práctica que tuvimos él me comentó creo que es una buena idea de dar más prácticas más charlas a los estudiantes los últimos años en las universidades y después él ha dado unas prácticas en la universidad local hablando sobre ética y negocio y naturalmente eso es el feedback más positivo para un compliance officer que la gente entiende que no es solamente un beneficio para tu empresa pero también para toda la sociedad tal vez que tú puedes motivar a ellos también de empezar con unas acciones internas o externas coincido mucho con eso Patrick que padres experiencias también poder compartir todos estos conocimientos también con los universitarios sino un semillero perfecto Patrick te agradezco mucho tu compañía vamos a estar en comunicación invito también a todos nuestros asistentes a que puedan seguir las actividades que desarrolla también el INACIP nuestros eventos nuestros programas y diferentes actividades que vamos a estar haciendo de forma conjunta para incrementar esta cultura social en contra de la corrupción y para mejorar la ética en los negocios muchísimas gracias de nuevo Patrick un fuerte abrazo gracias a ti y los invito a seguirnos también el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde muchas gracias gracias hasta luego y a y a a a a Gracias por ver el video.